Gente, muy buenas a todos, espero que tengan un excelente fin de semana. Bueno, como sabes, todos los viernes aquí en República Manga te traigo las novedades manga de la semana. Y esta vez te voy a mostrar esta novedad publicada aquí en Argentina por la editorial Ibrea llamada Under Execution, Under Jailbreak. Así que quédate porque juntos vamos a ver esta edición, la calidad, el dibujo, la sobrecubierta, todo. Así que ya con esto gente, vamos con la intro. Bueno gente, antes de abrir el manga para mostrarte como es por dentro, te comento que Under Execution, Under Jailbreak es un manga seinen psicológico de horror y suspenso, escrito y dibujado por Hiroshiko Araki. Manga que se publicó en el año 1997 hasta el año 1999 en la revista Manga Old Man, compilando un solo volumen. Por otro lado, aquí lo tenemos gracias a editorial Ibrea en este formato B6 con sobrecubierta que ahora paso a enseñarte con mucho más detalle. Bueno gente, sí, ahora vamos a ver este tomo que dice Under Execution, Under Jailbreak por el maestro Hiroshiko Araki. Ah, miren, tiene aquí atrás, sigue como si fueran los paneles del manga. Va, las viñetas del manga más que los paneles, miren que bueno que están los dibujos gente, todos a color. Vamos a ver, a sacar ahora la sobrecubierta. Ah, no, miren que bueno que está. Ah, pero primero vamos a ver toda la sobrecubierta. Aquí tenemos un poco el video de Hiroshiko Araki. Y aquí tenemos, miren todas las viñetas del manga a color y obviamente son las cuatro historias que posee este manga. Bueno, algo que me gustó gente, miren el negro y el azul este, digamos, cobrizo como pegan, están muy buenos. Miren ahí, no sé si será Kishibes Rojan. Miren acá adentro también gente, qué bueno, qué bueno que le ponen esta edición a estos mangas de Hiroshiko Araki que están ambientados en el mundo de los yoyos, Bizarra Adventure. Muy bueno, aquí tenemos bueno las historias. Las cuatro historias y el posfacio arranca con hojas a color. Ahí está. Condenado a muerte. La primera historia es sobre un asesino condenado a muerte que intenta escapar de la cárcel. Ahí está, vamos a ver un poco gente de los dibujos. A disfrutar del arte de este hombre porque es inigualable. Yo de este manga que me enamoré cuando leí Stilber Run. Ustedes me van a decir, pero leíte tarde, pero bueno, a mí Stilber Run me encantó. Y justo dije, bueno, voy a empezar a juntarlo, pero cuando salió el aumento de Ibrea, ahí me mato gente, ahí me mato. No, miren qué bueno que están los dibujos gente. Siempre este hombre me sorprende con los dibujos. Y estamos hablando de un manga más o menos de hace, un manga del año casi 2000, porque lo publicó en el 1999. Miren el estilo ya, cómo dibuja este hombre con un estilo ya único y bien detallado gente. Muy bueno, ya totalmente pulido el estilo de él. A ver cómo se va viendo. No, muy buenas las viñetas. Cómo va narrando la historia. Un genio gente, un genio total. La verdad es que es bastante admirable cómo dibuja Jirógico. A ver, sigamos viendo. Puedo salir del exterior, bien. Obviamente si vos lees Yoyo Bizarra, vas a ver quiénes son cada personaje, lo que yo por ahí me falta. Bueno, el posfacio en la edición que es de noviembre. Ah, también se publicó en el 1999. Y aquí tenemos otra más. Under Execution, Under Jailbreak, 1995 dice. Bueno, aquí tenemos la segunda historia que se llama Dolce and Is Master. Que este me parece que es de un hombre y su gato atrapados en el hundimiento de un yate. Aquí tenemos gente. Arranca, ahí está el yate. Me imagino que se está por hundir. Está el gato, ah, este gato blanco con negro. Que como que se, veo como que se empieza a transformar gente. La van a ver. A ver. Déjenme ver, pasa, saltí una hoja. Vamos a ir viendo. Ven, ahí está. Ahí está. Miren cómo. Están buenos gente, los dibujos muy llamativos. Gente, ¿qué quieren que les diga? Me encantan. Me encantan, gente. A ver. Y esta sería la otra historia. No, a ver. To be continued. Dice, no, claro, esta es la segunda parte, me imagino. De Dolce and His Master. A ver, sigamos viendo. Por ahí, cuando, primeramente lo leí. Bueno, aquí tienen la segunda historia. Este que está aquí, creo que es Kishibi Rohan. A ver, déjenme ver si ya... No. Aquí está. Aquí está. Así habló Kishibi Rohan, como el manga, gente. A ver, gente, que vamos allá de acá. Sigamos viendo. Voy a pasar un poco más rápido. A ver. Bueno, los pan... Miren qué bueno que está ese dibujo. Creo que esta historia es la del fantasma que merodea por la ciudad. Si mal lo recuerdo. Pero aunque ahí, en la etapa del capítulo salían... Para mí, gente, era Kishibi Rohan. No sé, ustedes después abajo en los comentarios decime qué pensás. Si es el que digo yo o nada que ver. Ahí está. A ver, vamos a ver. No, gente, está muy bueno el dibujo. ¿Qué quieren que les diga? Me encanta el dibujo de este hombre. ¿Qué quieren que les diga, gente? En... No. Aquí que tenemos... O ahora viene la historia de Kishibi Rohan. A ver. No. Dead Man Questions. Esta debe ser, me imagino, la del fantasma. Creo. A ver. Vamos a pasarla más rápido, gente. Así. No, qué bueno que están, gente. Creo que es un manga que siempre, gente, estoy en deuda para leer, gente, tanto de los yoyos, todo el mundo, el universo de los yoyos bizarro adventure. Bueno, ya aquí, gente, llegamos al final. A ver. Ahí está. Vamos a ver qué hay aquí el último. Under Execution, Under Jailbreak. Dead Man Question. Y aquí está, gente. Bueno, esto fue Under Execution, Under Jailbreak, publicado aquí en Argentina por Editorial Ibrea. Bueno, gente, y así, lamentablemente, llegamos al final de este video. Espero que esta novedad, publicada aquí en Argentina por Editorial Ibrea, te haya gustado. Por si tenías pensado comprar este manga, aquí lo vimos de punta a punta. Así que, bueno, ya sabes que cualquier comentario, sugerencia o duda me los dejas en los comentarios de este video. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campana. Bueno, gente, como siempre, les ha hablado Marcelo y nos estamos viendo en el próximo video. Chao.